Little World Español Auch, me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Auch, me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Auch, me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Vete, vete ya Auch, me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya